En la próxima edición de Clase Ejecutiva, nuestro personaje de etapa es Pablo Echarris. El actor militante reconoce que le gustaría poder ahorrar en dólares. Además, confiesa que inseguridad e inflación son las grandes deudas pendientes del ciclo K. También en nuestra edición de septiembre nos vamos de viaje a Prajelato, el paraíso del esquí en Europa. Y exploramos la tendencia de los makers, el regreso del hágalo usted mismo en formato colaborativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!